Hola, soy Tone, Antón Gómez Reino Varela, diputado de Marea en el Congreso. En estos meses nos jugamos mucho en el marco de las negociaciones de la reforma de la política agraria común de los años 2020 al 2027. Cuando hablamos de política agraria común, hablamos de alimentación, hablamos de producción, hablamos de desarrollo rural y hablamos de protección de la naturaleza. Para hacernos una idea, el presupuesto que recibe el Estado a través de la financiación de la PAC para el ciclo 2014-2020 es de 45.000 millones de euros. Esto, tras los recortes del gobierno, supone más del 75% del presupuesto dedicado anualmente a desarrollo rural, agricultura y a ganadería. El problema, como siempre, es que el reparto de la PAC se ha hecho de forma opaca e injusta. Se benefician las grandes empresas agroexportadoras y los grandes terratenientes, dejando de lado a los pequeños y medianos ganaderos y agricultoras, que son las piezas clave de nuestro pueblo. La responsabilidad a este respecto es de nuestro gobierno. Estas desigualdades, esta injusticia no se da en países cercanos como Francia, como Portugal o como Alemania. Es por eso que la PAC está deslegitimada, tanto en el sector como en el conjunto de la sociedad. Como os decía antes, en las negociaciones de la PAC nos jugamos el futuro de nuestra agricultura y nuestra ganadería, el futuro del mundo rural y el futuro y el equilibrio del conjunto de nuestra sociedad. Por esto hemos traído al Congreso una iniciativa para instar al gobierno a que afrontemos con valentía esta reforma sobre cuatro grandes retos. Que la PAC apoya la mediana y pequeña producción agraria y ganadera, que es la que mantiene el medio rural vivo. Incidir en la cadena alimentaria, que los agricultores y las agricultoras reciban precios justos por sus productos. Responder a la demanda de la sociedad de alimentación saludable y soberanía alimentaria. Apoyar la transición a un modelo productivo acorde con el reto del cambio climático. Por último, fortalecer las políticas de desarrollo rural que dinamicen una economía sostenible y de proximidad. Esta iniciativa ha salido adelante con el apoyo de la Cámara. Ahora le toca al gobierno cumplir con lo aprobado. Nosotros y nosotras seguiremos vigilantes al lado de la gente del mundo rural.